Jornada de primeros auxilios y buen uso de la pirotecnia, una actividad formativa para los miembros de las hogueras infantiles y con la que la Escuela de RCP del Colegio de Enfermería de Alicante ayuda a los pequeños a implicarse para afrontar situaciones con algún problema de salud. Hemos hecho estas jornadas para que los niños y las niñas de las fiestas aprendan cómo actuar ante adversidades que pueden ocurrir, sobre todo en las fiestas. Un día en el que se han tratado muchos temas referentes a las fiestas. Quemaduras y heridas, cómo tratarlas, qué hay que hacer cuando nos hemos quemado. Uno de atragantamientos, que aprendan los niños y las niñas y sus familias a qué hacer si una amiga se atraganta. Otro taller de RCP, de reanimación cardiopulmonar. Otro taller de pirotecnia, que se hablará un poco de la prevención a la hora de tirar petardos y esas cosas. Y es que no por estar en fiestas estamos libres de vivir de cerca un percance, por lo que tenemos que estar preparados para poder ayudar. Nos puede ayudar a prevenir muchas muertes que ocurren en cualquier lugar. Las paradas cardiorespiratorias no entienden del hogar, ni de edad ni de sexo. Igual te puede pasar en tu casa, que en medio de la playa, que en un centro comercial. Ante un imprevisto, cualquiera puede ser vital. También los pequeños. Por ello cobran mayor importancia estas jornadas. Y es muy importante que desde pequeños nos formemos en esto, para ayudar a la ciudadanía a ser mejor. Desde su entrada en funcionamiento, la Escuela de RCP del Colegio de Enfermería de Alicante ha formado a más de 4.000 ciudadanos a través de acciones formativas en entidades de mucho impacto social, como son Semana Santa, Hogueras de San Juan, Asociaciones de Consumidores o Casas de Acogida y Residencias. ¿Esto es un aire acondicionado? ¿El qué? Sí. Eso es un aire acondicionado.